Eulalia Martínez Valencia, madre del pequeño Kevin, quien fue encontrado el pasado martes deambulando por el centro de Saltillo, da su versión de lo ocurrido ese día y los motivos por los que dejó en la calle el pequeño. El martes en la tarde, como siempre, voy al centro a vender. A las 8 me puse a recoger y le dije al niño que fuera a dejar las cosas en donde yo las dejo. Y el niño fue y dejó las cosas, regresó y yo no lo mandé a la frutería, él se metió a empacar ahí y yo tenía con temperatura al niño, al más chiquito y andaba muy necio, ya eran las 9 y a mí se me hizo fácil irme a mi casa para atender al niño, pensando que él se iba a ir porque él ya se sabe ir solo. Llegué a mi casa y yo lo estuve espere y espere ahí, pudo haber conseguido dinero para irse a la casa y sin embargo no lo hizo. Se le hizo fácil ir con la policía y ahorita está en el albergue, yo solo quiero recuperarlos. Ella acepta que cometió un error, pero no quiere perder a sus hijos, por lo que hace un llamado al gobernador y a su esposa para que le ayuden a resolver su situación, que además se complica ya que no se ha presentado a firmar su libertad condicional en el cerezo femenil. Soy madre soltera y tengo que ser padre y madre para ellos, sin embargo nunca los descuido, siempre los traigo conmigo porque no tengo con quien dejarlos, sería más delito dejarlos encerrados en la casa. Pues yo vengo a pedir la ayuda a ustedes y si me está viendo el señor gobernador Humberto Moreira Valdés y a la señora Vanessa de Moreira, que me ayuden, son los únicos que me pueden ayudar para poder recuperar a mis hijos. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Ana Ponce.